Las obras de teatro Terrorismo Emocional y Llamaste a Walter de la joven dramaturga uruguaya y también actriz Josefina Trías vuelven a estar en cartel en la sala Zabala Amuniz del Teatro Solís. Nadia estuvo conversando con ella y también con Fernando Canto, uno de los actores que forma parte del elenco. Lo vemos. El terrorismo emocional es un monólogo, entonces Clara cuenta la historia de una separación, ella tiene 29, 30, vive en Montevideo, se acaba de separar y vuelve a la casa de los padres. Entonces la dinámica de la obra es una chica de casi 30 en su cuarto con todo este viaje de volver a pensarse sola después de 7 años de relación. Y en escena estoy con un músico que se llama Leandro Quistapache. Pero Llamaste a Walter, Clara tiene 17 años, es una obra de épica familiar, estamos los cuatro actores en escena porque están Clara con su papá, su mamá y su hermano y dos músicos en escena. Entonces bueno, contamos la historia de esta familia en plena crisis del 2002 que fue tremenda para el Uruguay. Fernando, contanos un poco cómo es tu personaje, sos el papá de Clara. Soy el papá de Clara, de Mauro y bueno, sí, es una típica familia uruguaya, son dos hijos con mi esposa que es Jenny Galván y que está atravesando una crisis vista por una adolescente de 16, 17 años que lo interpreta a ella. Que es asombroso lo que hace Josefina en el escenario porque, mucho que estoy al lado de ella, no puedo creer que sea una chica de 17, porque tiene 17 años en escena. El cuerpo, la mente, el alma, va surgiendo de un segundo al otro, pasamos de un estado que se lo comunicamos al espectador y el espectador termina vibrando de la misma manera. Es como una montaña rusa de sensaciones. Vivimos la crisis del 2002, mi personaje es un personaje que se queda sin trabajo a los 50 años y bueno, tenemos que ir buscando, viendo cómo vamos a salir de esa situación. El hombre de los 50 años no está preparado nunca para encontrarse con eso. Y tengo a mi esposa, que es Jenny, que es divina actriz, compañera, que es la mamá, que es la que está llevando un poco las riendas adelante de esta familia, que es una familia hermosa. Bueno, es un poco eso, tiene mucha dinámica, es una obra que te pasa por arriba, es un torbellino. Y nosotros estamos muy felices de poner el cuerpo y el alma, vuelvo a reiterar lo mismo, en escena, felices. Tenemos dos músicos en escena también, que se va acoplando con lo que es la obra, ¿verdad? Y no parás, o sea, es una hora y cuarto creo, y parece que fuera media hora porque te pasa por arriba. Si no la vienes, se las recomiendo que la vengan a ver, es una comedia, con tintes dramáticos también. Fernando me tuvo que soportar a mí en los ensayos, porque claro, estaba la dramaturga ahí en los ensayos, viva. Viva, viva, y así como siendo un poco intensa. Muy intensa. Pero bueno, nos hicimos como muy amigos, se creó como una familia muy entrañable. Bachi Gutiérrez es la directora, llamaste a Walter. Y ella desde el vamos, cuando acordamos, digamos, esta sociedad de dramaturga, directora y a la vez dramaturga que va a actuar, acordamos, bueno, tener un ida y vuelta muy fluido, ¿no? Y me dejó participar, entonces en el proceso, acá la familia me padeció un poco. Yo padecí, claro, porque de repente metías una palabra que no iba y ella terminaba. En una palabra, ¿eh? De una hora y cuarto hubo una palabra. Le decía, Fer, mirá que esa palabra yo no la puse. Pero bueno, ahí como también se defendió como desde varios lugares, ¿no? Es un texto que fue súper trabajado y que después, bueno, la generosidad de Fernando, Jenny y Agustín de ponerles el cuerpo a ese texto, que para mí era algo nuevo. Yo en el terrorismo estoy sola y me había hecho cargo de lo que escribí. Pero acá fue muy emocionante empezar a ver cómo Fer, Jenny y Agustín empezaban a darle vida a estos personajes que yo escribí, bueno, atravesando como una gran alegría al escribirlos. Pero bueno, después iban a tener otra forma y fue hermoso.